Estamos con Aníbal Pachano en la función de prensa de Veloria La Carta. Y Ojalá se adivinan. Sí, con la vuelta de Julián a la actuación y vos siempre pedís al teatro. Vamos, está divino. Sí, bueno, y contanos de tus proyectos. Y ahora estoy de vacaciones preparando a los Pachanos para la vuelta. En Radio Tú, que estamos... Los dos somos figuras de Radio Tú. Sí, somos figuras de Radio Tú. Así que estamos ahí. Pronto, pronto. ¿Y alguna otra cosa? ¿Cómo fue tu experiencia en el bailando? Divino. Ojalá que vuelva. Bueno, sí, ojalá porque es trabajo para los artistas argentinos, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Aníbal y felicitaciones. Chao, mi amor.